¡Feliz cumple! Te hemos preparado este super vídeo sorpresa con un montón de felicitaciones y un resumen de estos 41 añazos camino a 42 Te queremos mucho, feliz cumple papá ¡Felicidades! Mira, que ya que no hemos tenido ocasión, te presento a Irene pero espero algún día poderlo hacer en directo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! Espero que has tenido un buen día ¿Qué vas a hacer con un taco más? Bueno, coge todas las motos, mételas una encima de la otra y te vas a dar una vuelta Oye, nada, que lo paséis muy bien ¡Felicidades! Y nada, que el año que viene seguro que será diferente ¿Vale? A ver cuando nos vemos y montamos algo ¡Un abrazo! ¡Venga! ¡Besitos! ¡Felicidades! ¡Un abrazo! ¡Cuídate mucho! ¡Felicidades! 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 No lo podemos festejar Por eso te mando este vídeo Matecito Para más tarde Lo dejamos para más tarde La pava está caliente Así que lo podemos festejar más tarde ¡Eh! Nada Que este es un aniversario No es un cumpleaños Pero bueno Felita Que no deben faltar Y Que los cumplas muy felices Mucha, mucha buena vida Te lo mereces ¡Feliz cumpleaños, Germán! Nos estamos viendo ¡Miguel duerme! ¿Qué va a estar haciendo? Nos vemos pronto ¡Adiós! Querido Germán Muchísimas, muchísimas felicidades De parte de Estela De Luis Que lo tengo grabando el vídeo Y mío Felicidades desde Cuenca A Ciudad Espero que vuelvas En mejores condiciones Que no haga tanto calor Y que tú Que te pusiste esmadito Puedas disfrutarla mucho más Que tiene mucho más que ver Y nada Que pases un día Muy bonito Y que muchísimas, muchísimas felicidades Un abrazo Felicidades, Germán Muchas felicidades, Germán Y mucha salud Y muchos kilómetros Con la Vespa Con la caravana Con la moto Corriendo Con la bici Con lo que sea Un beso muy fuerte En estos momentos Ya está Ya está Hola, Germán ¡Bien cumpleaños! Y es una pena Que no puedas juntarnos Para celebrarlo Pero mires lo que hay Pero que lo pases bien Y en el futuro Tenemos que celebrarlo Muchísimas felicidades, Germán Yo digo lo mismo Que Simon Que me apunto a la fiesta Y que espero Que lo celebremos pronto ¿No? Que tontería es esta De no celebrar los cumpleaños Que los cumpleaños Se celebran Y punto pelota De alguna forma Habrá que hacer algo Un besazo muy grande ¡Hasta luego, Germán! ¡Feliz cumpleaños, Germán! ¡Chao! Teo también te dice felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades, Germán! Hola, Germán ¿Cómo estás? Veo que otro año Más cumpliendo años Bueno Espero que pases un buen día En compañía de los tuyos Ya sabes que nos queda pendiente Unas cervecitas Y una maratón Juntos Ya ves que hubo La de Valencia Por nada Espero que pases un buen día Y este año 2020 Será Tendremos que sacar Lo bueno del año Espero vernos pronto Pásatelo bien Y a disfrutar de la vida Que son dos días Y cuida bien de Carmen Hasta otra, compañero Espero que tengas Un muy feliz cumpleaños Te lo pases muy bien Por Menorca Zeus y yo Te deseamos Que lo pases Genial Adiós Sí, buenas tardes Nos acaban de comunicar Que hace cumpleaños de Germán Germán Muchísimas felicidades Que lo pases fenomenal ¡Felicidades! Muchas felicidades Germán Un beso, chicos Pasadlo muy bien Un añico más Qué poca vergüenza Por Dios Sí, es que Bueno Nada Que deseaste Muchas felicidades Esperamos que Lo podamos disfrutar Y celebrar pronto Y nada Un abrazo De Jaguar De Orú De Bea Que está grabando ¡Felicidades Germán! Y nada Y otro muy fuerte De tu gordito favorito Un beso ¡Felicidades! ¡Ostras! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños Germán! Pasa el mejor día del mundo ¡Molda Ains! ¡Sí! ¡Hola Germán! ¡Felicidades! ¡Felicidades Petarda! Acabamos de ver Que os vais a Menorca ¡Joder! ¿Cómo os lo montáis? ¡Eh cabrones! Bueno Pues disfrutadlo mucho Germán Disfruta de tu cumple Y bueno Nos vemos muy pronto Y esperamos que se haya Con nuestra camper Que queda poco ¡Pasadlo muy bien! Dale Un abrazo ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós Dios! Hola Germán Un pajarito me ha dicho Que este domingo Compré 50 años Y quería ¡Ay! Perdón No eran 50 Eran 42 Pero bueno Da igual Te conservas muy bien Nada Es una broma Nada Que te quiero felicitar Que sé que es tu cumpleaños Así que espero Que pases un buen día Y que sigamos compitiendo Me gusta mucho el pique Que tenemos tú y yo A la hora de competir ¿Vale? Espero verte en el próximo triatlón Un beso ¡Hola Germán! Hola Germán En esta bonita tierra Que es San Sebastián Te brío un fuerte abrazo Y contenta de compartir Con todos los que te quieren este vídeo Y también satisfecha De que me llames abuela Un beso Muchas felicidades Germán En el día de tu aniversario Y aprovecho la oportunidad Para agradecerte Lo mucho, muchísimo Que haces Para las personas ciegas como yo ¿De acuerdo? Muchas gracias Y feliz día Cantamos Ingrid Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Feliz Ahora, venga Ahora Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Bueno Germán Que pases muy muy feliz día Te mandamos un beso Súper fuerte Darío no sale en el vídeo Porque está grabando Pero lo dicho Feliz Cumpleaños Cumpleaños Sorpresas Sorpresas Germán Muchísimas felicidades ¿Vale? Pasa un feliz día De cumpleaños Que sea original No trabajes mucho No te canses Que la edad Empieza a acumularse Por nada Germán Que muchas felicidades ¿Vale? Que un pajarito nos ha dicho Pues que Hacías un año más ¿Vale? Y eso significa Que ahora Ya toca entrenar más Y yo ya tengo preparadas Las gafas de natación Y el gorrito Y ya no hay excusas No me meto en el mundo del deporte Pero sí que me meto en el deporte De riesgo De ir a tomar algo Y podemos celebrar Los cuatro cumpleaños juntos Pues me parece genial Me apunto ¿Vale? Muy bien Pues nada Un muy feliz día Y nada Feliz cumpleaños Un beso Hola Germán Moldeins Felicidades Germán Felicidades cuñao Bienvenido a esta pequeña gran familia Sí Felicidades rey mío Que tengas un día estupendo Un beso Un beso Venga Moldeins Un beso Germán Dios Hola Germán No tengo muy claro Que este vídeo vaya a llegar Porque ya le he dicho a Carmen Que si no sale bien Que lo borre Pero en cualquier caso Muchísimas felicidades Y un besín muy grande ¡Tachán! Hola Germán Hola Germán Como habrás podido ver Somos los de la gaviota vejera Por supuesto Y ese ángel que tienes a tu lado Y que encima te quiere Nos ha dicho que es tu cumpleaños Y que te haría ilusión Que te felicitáramos Así que nosotros encantados Así que desde Francia Deseamos un feliz Pero muy feliz cumpleaños Que lo vas a tener Porque seguro que Mari Carmen Está haciéndote una fiesta Muy muy especial Un beso enorme Germán Y pásalo de maravilla Rodeado de toda la gente A la que quieres Y hoy podéis comer todo lo que queráis Beber todo lo que queráis Que hoy es el día de tu cumpleaños Y pañar y pasado también si quieres Un abrazo ¡Un beso! Hola Germán Las mariachis y yo Queremos desearte Un feliz día de cumpleaños Pasadlo bien en Menorca Y nos vemos a la vuelta Holguita Un abrazo Saluda Sida ¡Feliz cumpleaños Germán! Tres ¡Feliz cumpleaños Germán! ¡Feliz cumpleaños Germán! ¡Feliz cumpleaños Germán! ¡Feliz cumpleaños Germán! ¡Felicidades Germán! TRIPOCHOS PIM Aquí desde la TRIPOCHOS A LOS TRIPOCHOS TE DESEAMOS FELIZ CUMPLEAÑOS Ya verás cuando veas el vídeo del ermitaño, te vas a jagar Besos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Olé, 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 olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé Soy yo Hola, no sé si aún estamos a tiempo porque creo que se me ha olvidado un poquillo Que muchas felicidades Que pases un muy buen día Y nada, que a ver si nos vemos pronto Felicidades, Germán Felices, un beso Germán, amigo, felicidades Espero que lo estés pasando bien A pesar de estos momentos tan extraños Que disfrutes mucho Y sobre todo que algún día Cumplas los que aparentas Venga, cuídate Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo cumplas Que lo cumplas Que lo cumplas feliz Hola querido Germán Muy feliz cumpleaños para vos Te desea tu seño Tu seño querida Te deseo hoy Y toda tu vida Que sea colmada de felicidad Rodeada de la buena gente Que sé que te acompaña día a día Me gustaría darte este saludo En forma personal Soplar las velitas Brindar Conocer a tus amistades Tal vez algún día En algún viajecito Se puede hacer Pero bueno Por el momento Nos manejamos con esta tecnología Que ya es mucho Poder estar conectados Te deseo inmensamente Toda la felicidad del mundo Quiero que sepas que Acá estoy siempre Siempre que necesites charlar Siempre que tengas Alguna consulta para hacerme Bueno, acá estamos todos Mi familia y yo A tus órdenes Este, bueno Te deseo que lo pases genial Que sea un gran festejo Un gran día Y bueno Un beso gigante Gigante Tirón de oreja De Argentina Hacia España Para vos Cariño Besotes Chao Qué fuerte chaval La que has liado La que has liado La gente se quería Que era Que si morciélago Que si los chinos No, no Te hemos calado Te hemos calado Que ha salido en el telediario Que el virus lo has provocado tú Que la pandemia Esta ha sido Para no venir conmigo A nadar al mar Chaval Pero te hemos calado Te hemos calado Hay que ver 42 años Tipo Y sin saber nada Tú te crees Tú te crees De verdad Hay que ver Bueno Muchísimas felicidades Es un gusto Poder saludarte Y felicitarte En estos 42 años Que es una cifra Muy significativa Sabes que Hay la costumbre De hacer un kilómetro Por cada año Corriendo Un kilómetro Por cada año Que cumples O sea que Este año Toca la maratón A partir del año que viene Ya Extra maratoniano Bueno chavalote Un besote Que se te quiere mucho Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo Y feliz cumpleaños Germán eso Germán Germán Feliz cumpleaños Tío Y feliz No como es No es cumpleaños No Es aniversario El aniversario No 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 Feliz año Que es judío Ah Que tan circuncidado De puta madre Eh Eh Guarda el trozo De ¿Cómo se llama? Pre 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 No Precipicio 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 No Precipicio Joder Precipicio Oye Nos tomamos algo Con el precinto Venga Para los torrenos Que va bien Eso Venga Feliz año nuevo Próspera navidad Venga Tres Hola Germán Eh Felicidades Por tu Nueva maratón De la vida 42 años Es una maratón Y nada Y Y brindo por ti Con Con esto ¿Vale? Venga Que lo pases bien Y nada Y que Que corrais mucho Y que hagas mucho deporte ¿Vale? Que últimamente Estás un poco Que lo estás dejando Me parece a mí A ver si vuelves a engancharte ¿Venga? Venga Campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!